Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. Novedades de la selección mayor de fútbol respecto al ranking FIFA. Y uno de los jóvenes baluartes que tenemos en la liga local, Mauricio Cerritos, fichada por Firpo. Más detalles, quédate para que puedas ampliar. Se cae el fichaje de Leo Mengíbar por Zapriza de Costa Rica. Por supuesto, si quieres ampliar y conocer qué pasó, quédate hasta el final de este video. Y la serie entre El Salvador e Irlanda, esto por la Copa de IBI, se jugará en Son Sonate. ¡Ojo al detalle! Sunderland, equipo inglés que está realizando su pretemporada en Estados Unidos, se va a enfrentar nuevamente a dos salvadoreños. Descubre de quién se trata. Y también noticias internacionales acerca de las elecciones de CONCACAF, las cuales vamos a enfrentar en el siguiente proceso eliminatorio. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y también recuerda que si quieres apoyar este proyecto, pues puedes hacerte miembro del canal. Acá tienes el botón y puedes revisar. Y si quieres publicitar tu empresa, también nos puedes enviar un correo acá para que la puedas promocionar en nuestro canal. Y sin más, empezamos. Empezamos. Tras la conclusión de la Copa Oro y la derrota contra Martinique y los dos empates ante Costa Rica y Panamá, la selecta pudo sumar puntos para ubicarse este mes en la posición 75 a nivel mundial del ranking FIFA. Por su parte, la selección mejoró una posición respecto al pasado mes, esto con 1.345,27 puntos. Ahora ubicándose en el puesto 75 por delante de Israel, que se quedó con la posición 76. Vamos a revisar cómo estamos en nuestra confederación en CONCACAF a nivel del ranking FIFA mundial. Por supuesto, en el puesto 11, pero primeros en CONCACAF, Estados Unidos, puesto 12, segundo en nuestra confederación México. Y así, Canadá, Panamá, Costa Rica, Jamaica y aparece El Salvador en el puesto 7 de CONCACAF y a nivel mundial puesto 75. Detrás de nosotros se encuentra Honduras, Haití, Curaçao y las demás selecciones. Pasamos a la siguiente noticia y estaremos hablando de Mauricio Cerritos, que tiene nuevo equipo en la liga local. Recordemos que Cerritos había hecho una buena temporada con Atlético Marte en el anterior torneo, que por su parte Marte acaba de vender la categoría. Y recordemos Cerritos que a partir de tener un buen rendimiento con la pasada selección sub-20, que en ese momento dirigía Gerson Pérez y que logró consolidarse en la titularidad del equipo de Atlético Marte. Por su parte, luego llegó la convocatoria de la selección sub-22, que quedaron en cuartos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y de esta manera llega a un importante equipo, como lo es Firpo, a pesar de sus complicaciones que tiene dicha institución. Por su parte, Club Deportivo Luis Ángel Firpo, mediante sus redes, posteaba lo siguiente. Bienvenido, Mauricio Cerritos. El seleccionado sub-22 se une a Firpo para la apertura 2023. Muy buen joven talento que hay que seguirlo desde ya. Esperemos verlo muy pronto ya en selección mayor. Sí que ha hecho procesos, ha hecho microciclos, pero aún le falta dar ese pasito para selección mayor. Pasamos a la siguiente noticia y estaremos hablando de Leo Menjivar y su fallido fichaje a Zapriza. El pájaro picón en horas de la tarde del día ayer informaba que Zapriza de Costa Rica estaba interesado en firmar con Leo Menjivar, con la premisa de que el equipo tico tenía libre solo una plaza de extranjero y que también estaban interesados en el jugador hondureño Michel Chirinos, que finalmente terminó fichando por Zapriza. Ya en la tarde o noche, el pájaro picón informaba que Zapriza ya había hecho una propuesta por Leo Menjivar, pero que apareció el hondureño Chirinos, el cual ya había viajado a Costa Rica y por el cual finalmente se terminó decantando el equipo tico, por lo cual se caía el posible fichaje de Leo Menjivar al fútbol tico. La verdad es que es una pena por Leo Menjivar, pero ya hemos visto que tanto el Trent United ahora Zapriza interesados en el jugador, esperemos que finalmente llegue alguna buena oferta y verlo salir al fútbol del exterior a Leo Menjivar. Pasamos a la siguiente noticia y estaremos hablando de la serie por la Copa de Ibis entre El Salvador e Irlanda. El presidente de la Federación Salvareña Tenis confirmó que se jugará en el estadio Ana Mercedes Campos la serie ante Irlanda, esto por la Copa de Ibis el 16 y 17 de septiembre. Rafael dijo que tras hacer un estudio al recibir la sede de la serie, llegaron a una conclusión de que es mejor que se juegue en una cancha de polvo de ladrillo debido a los resultados recientes de los atletas, en especial de Marcelo Arevalo. Ante esta noticia, Marcelo Arevalo, máximo exponente del tenis nacional, dijo sentirse feliz de jugar en su casa y comentaba lo siguiente Pronto estaré en el equipo de Copa de Ibis en Sonsonate, estaré por ahí para jugar un evento de talla mundial como es la Copa de Ibis. Con toda la gente que me vio crecer, muy contento por eso y de poder compartir con ustedes, comentaba. Y pasamos a la siguiente noticia, estaremos hablando del Sunderland equipo inglés de la Championship que está realizando su pretemporada en Estados Unidos, ya ha enfrentado a diferentes equipos de Estados Unidos y por su parte a salvadoreños. En esta ocasión nuevamente se va a enfrentar a dos talentos salvadoreños que se encuentran en el North Carolina. El partido está pactado para el día de hoy, 21 de julio a las 6 de la tarde, hora de El Salvador. North Carolina se va a enfrentar al equipo de el Sunderland. Recordemos que en dicha institución se encuentra Nelson Blanco, seleccionado nacional con la selecta mayor, pero tampoco no nos olvidemos que en este equipo también se encuentra Raúl Ávalos de 16 años, que estuvo anteriormente en procesos de selección del Salvador categoría sub-17 y que también tuvo un pasado por el DC United. Si bien es muy joven, él ha estado realizando la pretemporada con el primer equipo y también con su categoría, así que es interesante poderlo ver el día de hoy con el equipo mayor. ¿Por qué me ilusiono? Porque en la portada o en la publicidad que promociona este partido y la venta de los boletos, el North Carolina lo pone tanto a Raúl Ávalos como a Nelson Blanco en esa postal. Acá seguramente deje imágenes. Así que bueno, vamos a ver si finalmente los dos jugadores salvadoreños son considerados por este encuentro amistoso de alta calidad ante este equipo inglés. Pasamos y cerramos las noticias. Esto con noticias un poquito internacionales de CONCACAF. Ya que a nivel de selecciones Costa Rica hace un movimiento. Y es que Luis Fernando Suárez se despide de su puesto o deja de ser técnico de la selección de Costa Rica. Como sabemos, tanto Costa Rica, Panamá, entre otras selecciones, serán nuestros rivales directos en el siguiente proceso para poder clasificar al Mundial. Así que de vez en cuando estaremos pendientes sacando noticias de lo que pasa con estas selecciones. Y es que la federación dio un comunicado que decía lo siguiente. Por decisión del Comité Ejecutivo, Luis Fernando Suárez no continuará como entrenador de la selección masculina de Costa Rica. Le deseamos éxitos en sus próximos desafíos. Y pronto estaremos comunicando quién tomará las riendas de la selección de Costa Rica. La verdad es que no le tuvieron paciencia a un técnico que llegó cuando Costa Rica estaba prácticamente eliminado y los clasificó a un Mundial. Si bien el resultado ante unas selecciones en la Copa del Mundo no se dio, de resto sacó buenos resultados. Ahora y sin más, yo me despido. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.